¿Qué es la unidad de nuestros pueblos? Desarrollo soberano, pues, con prosperidad, en paz, sobre todo, para seguir avanzando, para seguir construyendo esta patria grande, pues, que fue el sueño de nuestro libertador, nuestro libertador común, Simón Bolívar. Así que, bueno, creo que estamos dando un paso bien trascendental, orientado por nuestros presidentes, el presidente Gustavo Petro de la República de Colombia, el presidente Nicolás Maduro de la República Bolivariana de Venezuela. Y nosotros, bueno, como gobernadores, gobernador, gobernadora de Arauca, gobernador de Estado Apura, siguiendo esa orientación. Así que, bueno, hoy es un día de fiesta, digo yo, de alegría. Creo que es un hecho histórico, ¿verdad? La apertura de este puente que simboliza un espíritu nuevo que sigue uniendo a nuestro pueblo.